un saludo cordial soy Ramiro Ávila Santa María y quisiera hablarles sobre un libro relacionado con la democracia y la lucha social. Dar la vida por otros es de las máximas que más impacta del cristianismo. Mas si uno se da cuenta que nuestro mundo está diseñado para que solo pensemos en nosotros y que consumamos y que rara vez aparecen esos especímenes extraordinarios que dejan todo y están dispuestos a morir por algo mejor para el resto, simplemente hay que recordarlos. Hay una generación de jóvenes en Latinoamérica que literalmente ofrendaron sus vidas por un mundo más igualitario sin explotación ni dominación alguna. A esas personas les persiguieron, les detuvieron, les torturaron, les desaparecieron, les ejecutaron. Estuvieron en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile. Ecuador no fue la excepción. Los jóvenes se reunían, conversaban, compartían lecturas, soñaban, querían entrenarse, algunas salieron del país para conocer experiencias de otros lugares, hicieron acciones, intentaron, fracasaron, algunos murieron, otros se exiliaron y otros tantos sobrevivieron. ¿Quiénes eran esos jóvenes? ¿Qué pensaban? ¿Qué les animaba? ¿Cómo lo intentaron? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué legado nos dejaron? ¿Qué pasaba en el país cuando se organizaron? ¿Por qué fracasaron? Si alguien tiene curiosidad de saber al detalle esa generación de jóvenes que hicieron lo que pudieron y que estaban dispuestos a dar su vida por un Ecuador diferente y más equitativo, no pueden dejar de leer el libro Lucha Social y Laberinto de la Democracia, Ecuador en los 70, escrito por el sociólogo Raúl Borja Núñez. El libro es de historia reciente de la izquierda contemporánea desde los años 60. No sólo que hay nombres de personajes que han estado en el escenario de la política actual, sino también de personas que fueron muertas y reprimidas. La memoria a la que rinde tributo Raúl Borja está lleno de pasajes que la historia oficial no reconoce y seguro quiere mantener en olvido. La democracia del Ecuador se ha construido sobre la base de desconfianza, las divisiones, las traiciones, los egos, los caudullismos, la imposibilidad de lograr consensos, la imposición de la visión e intereses de pocos, la negociación secreta, la represión a quienes piensan y actúa diferente, la negación de los otros que son diversos como los pobres, los indígenas, las mujeres. Una y otra vez seguimos viendo esto en la política ecuatoriana y no aprendemos. Que el libro de Raúl Borja se lea y nos permita pensar los sueños por un mundo mejor, más justo y decente sigue siendo una lucha por la que hay que dar batalla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.